La Vega, República Dominicana, madre del llamado río Camú. Un río subestimado por algunos, pero repleto de vida. Aquí se encuentra una amplia variedad de criaturas, donde destaca una viajera de relucientes plumas, imponente y blanca como las nubes que se desplazan en el ventoso cielo azul. Contra todo, se dirige hacia su lugar favorito para alimentarse de pequeños peces y otros animales acuáticos de allí. ¡Suscríbete al canal! Se trata de una garza en color blanco. En la República Dominicana, principalmente en el campo, se encuentran distintas especies de aves que prefieren vivir en este lugar, donde cazan hasta saciarse y no poder más. También encontramos a lo que en algunos lugares conocemos como la Garcita Verde. Este animal, con aspecto misterioso y sorprendente, destaca un plumaje en color marrón que le da un toque hermoso a su apariencia. Al igual que la Garza Blanca, se desplaza con sus largas patas, pero con mucho más sigilo, hasta capturar sus presas con un veloz picoteo entre el agua. Más adelante, encontramos lo que parecen ser chorlitos y un ave que sorprende con sus largas pero delgadas patas, que la hace caminar con gracia entre las pequeñas rocas y el agua que fluye mojando sus patas. Se trata de la cigüenuela de cuello negro, quien también se alimenta en este lugar. Y así, miramos como en este pequeño lugar ubicado en la provincia de La Vega, República Dominicana, es como encontramos un sinnúmero de criaturas explorando con greico en la naturaleza. Pronto te invitamos a seguir descubriendo muchas más criaturas en toda la República Dominicana. Cuéntanos en los comentarios donde te gustaría que vaya o qué animal te gustaría ver en el canal. Yo soy Greico Sánchez Cabrera, nos vemos en el siguiente video en nuestro grandioso canal.